Y cambiando de tema, les cuento que la guapa cantante Thalía compartió en su cuenta de Instagram una foto que dejó con la boca abierta a sus más de 12 millones de seguidores. La también actriz de 47 años lució sus curvas junto a una ventana en la ciudad de Nueva York. Por supuesto, sus fans no han dejado de escribirle cientos de halagos y hasta el momento la foto ya tiene más de 289 mil me gusta. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.